¡Hola, hola! Yo soy Monse y bienvenidos a otro video. Esta es la primera vez que hago un Get Ready With Me, así que espero que me salga muy bien. Désenme mucha suerte y espero que les guste mucho. Vamos a comenzar retirando todo el pelo de nuestra cara y voy a comenzar utilizando un primer. En este caso estoy utilizando este de Revlon que me gusta muchísimo. Y aunque este look va a ser como súper veraniego, este primer es mil, mil mate. Te deja súper mate la cara. De hecho, este primer me gusta como hasta para salir sin nada más que el primer a la calle. Y te queda súper perfecto. Ahora vamos con un corrector y este está siendo mi favorito. Es de LA Girl y es el Pro Concealer. También hay una reseña de este en el blog, así que te la dejo aquí abajo en la cajita de información para que pases a verla. Y lo vamos a colocar en forma de triangulito debajo de nuestras ojeritas para cubrir justamente toda esta área que está como un poquito más oscura. Y después lo voy a difuminar obviamente con mi Beauty Blender. También lo voy a poner en algún otro sitio que tengo como manchitas o cosas así. Y ustedes disculparán el enorme, enorme, enorme grano que tengo en la frente. En este momento soy un unicornio. Ahora vamos con la base y estoy utilizando Face & Body Mac que es bastante, bastante jugosa y sobre todo muy, muy ligerita y me gusta por eso. Y la voy a aplicar con una brocha que esta es la Stippling Brush y primero la voy a esparcir por toda mi cara y después la vamos a difuminar con nuestra Beauty Blender o cualquier otra esponjita que quieras. Y yo sé que están muy acostumbrados a los Get Ready With Me que son como mudos, pero la verdad es que me da mucha, mucha flojera esa clase de videos. Por eso les estoy dando acá la explicación muy, muy completa. Vamos a comenzar a iluminar, esto es para atraer luz a nuestros puntos altos de la cara y lo voy a comenzar a poner justo donde pusimos nuestro corrector en la primera fase, o sea en triángulo, debajo de los ojos, en el puente de la nariz, en el principio de la frente y en el mentón. Y obviamente también lo vamos a difuminar, yo estoy utilizando este corrector que es de Bisui y es en un tono súper, súper amarillo, que es básicamente lo mismo que harían los polvos estos famosos banana, que justamente solo iluminan. Entonces vamos a hacer esto. Ese no es un paso así como súper, súper importante, así que si no quieres algo muy producido te lo puedes sacar. Ahora vamos con el contorno y voy a utilizar este que es de NARS, se llama Laguna y lo voy a poner justo debajo de la parte que solemos iluminar. O sea, en los pómulos también lo voy a poner a los costados de la nariz, en la frente y en la parte de la barbilla para iluminar la odiosa papada. Y este bronce tiene un poquito, poquito, casi nada de brillo, pero se ve muy bonito como para estos looks de verano, así que por eso lo elegí. Ahora vamos a sellar toda la parte que iluminamos o la parte de nuestro corrector, que es la que suele correrse más fácil de nuestro maquillaje. O sea, debajo de los ojos y esto sirve para seguir y que se quede ahí todo en su lugar justo y como queríamos, porque pues si es de verano, pues debe estar haciendo calor. Vamos con el rubor y voy a utilizar Orgasm, también es de NARS y lo voy a colocar en las manzanitas de mis mejillas y hacia arriba. Este rubor tiene mucho, mucho brillo y es algo precioso para esta época de verano. Por eso nos hacía falta algo de brillo, vamos a utilizar un iluminador, este es Soft and Gentle de MAC y lo voy a colocar con mis dedos en la parte de arriba de mis pómulos. Y esto va a hacer que jale mucha más luz a este lugar y que nos veamos súper, súper bronceadas y bonitas. También lo voy a poner en el puente de la nariz y por encima del arco de cupido. Ahora vamos con nuestras cejas y como está haciendo calor, como lo reitero, vamos a utilizar esto que es súper, súper a prueba de agua. Y lo voy a poner muy natural, por eso no voy a utilizar un pincel. Así que voy a utilizar estas como esponjitas y queda bastante, bastante bien, me gustó muchísimo como quedó al final. Es un terminado súper natural y lo voy a dejar pues por toda mi ceja, verdad, nada más para que se empareje y para que se rellenen esos espacios que tenemos calvos. Vamos con los ojos y voy a comenzar a utilizar un primer, este es de Urban Decay. Y lo voy a colocar en la parte de arriba, muy pegadito a las pestañas y también en la de abajo, también muy pegadito a las pestañas, que es en el único lugar en donde voy a utilizar sombra. Ahora voy a utilizar un delineador en color azul, este se llama Zabat y es 24-7 de Urban Decay, también es una preciosura y se queda ahí por toda la vida. Así que voy a hacer un delineador muy delgadito pero que tenga un rabito al final. Y en la cámara se ve mucho, mucho más azul, pero en realidad hay veces que se llega a ver como negro. Ahora vamos a utilizar una sombra que es un naranja neón súper potente, 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 que ya habrán visto en alguno de mis otros videos. Pero sí la vamos a colocar pegadita, pegadita a las pestañas y después vamos a colocar este dorado que es más tirándole a bronce y es solo para dar como un destellito y luz. Y también lo vamos a colocar justo ahí, pegadito a las pestañas, a lo largo de toda la línea de pestañas y lo vamos a difuminar un poquito para que no se vea tan fuerte. Vamos a enchinar nuestras pestañas y después vamos a poner generosas capas de máscara de pestañas. Yo soy una loca maniática de las máscaras de pestañas a prueba de agua, pero la verdad es que sufro bastante con ellas. Sin embargo, ahora sí te recomiendo que tal vez utilices una de estas porque pues como hace el calor y todas estas cosas, no queremos batirnos y terminar con el rímel a media cara. Así que estoy utilizando una waterproof. Al final para el lagrimal solo voy a poner un color vainillita brilloso y ya está nuestro maquillaje. Listo, terminado y muy, muy veraniego y súper fácil además de todo. Y para la boca voy a poner obviamente primero un protector o un bálsamo labial y después voy a poner un color muy parecido al de la parte de abajo de mis ojos, que es un naranjita. Discreto porque lo puse muy suavecito, pero ahí está nuestro maquillaje completo. Ahora vamos con el cabello y este es mi cabello de al día siguiente de haber sido peinado y obviamente lavado. Está peinado con secadora. Eso es más o menos la forma natural de mi cabello. Y lo que voy a hacer es utilizar la partición que ya tengo y la parte más delgadita de mi cabello o la que tiene menos parte de la partición. No sé si me explique. Voy a comenzar a hacer una trenza muy pegadita en la parte de arriba y después va a ir bajando normal. Una trenza normal de tres cabos. Al final ya que tengamos nuestra trenza la voy a asegurar en la parte de atrás con un bobby pin. Y pues nos va a quedar un medio recogido muy bonito y muy veraniego también. Para el outfit de este día tengo este jumpsuit o jumper que es de Forever 21 en color muy naranja, muy vibrante y muy veraniego. Voy a utilizar unas sandalias normalitas, un dijecito súper súper sencillo de estos que se están utilizando últimamente que es de H&M me parece. Y una de chamarra mezclilla, lo más normal de la vida. Y sí, yo soy siempre la rara que aún en situaciones de extremo calor utiliza chamarra. Y pues así queda el look completo. Espero que les guste mucho. Como se dieron cuenta es algo súper súper relajado pero muy bonito y creo que al final quedó muy bien. Recuerda que si te gustó me ayudas muchísimo con tus deditos arriba, también compartiendo este video, suscribiéndote al canal. Y te espero el jueves con otro video aquí y en mis redes sociales toda la semana. Adiós. 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 Adiós.